Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, mis queridos aristianos. Gracias por la conexión de hoy y buenas tardes a todos. Gracias por estar. Bueno, siento el retraso un poquito sobre... porque estoy en un medio que no es habitual. Pero os traigo un tema súper interesante hoy que tiene especial interés para toda la comunidad, ¿vale? Mientras se van conectando, les voy a agradecer infinitamente que todos me digan de dónde nos escriben, de qué parte nos escriben. Utilizar, por supuesto, un hashtag y recordarles que este directo va a estar posteriormente por el equipo de comunicación de Grupo Aristeo, subido. ¿Se dice subido? Ah, sí. Colocado. Bebeado. Bebeado. Gracias. Está bien subido. ¿Subido? ¿Está bien dicho? Ah, vale. Hoy tengo todo el elenco entero detrás de la figura. No se los puedo enseñar porque, evidentemente, no es correcto. Pero que si sentís alguna risita, alguna cosita, algo rarito, sabéis que estoy en directo. Gracias. Bueno, hoy es jueves. ¿Qué dijo hoy? Jueves. ¿No? ¿Eh? Trece. Trece de abril. Son las cinco y tres minutos, casi cuatro minutos de la tarde en Madrid, España. Lo digo para todos aquellos que ven mi directo o ven nuestros directos y dicen, no, que claro, que es que eso lo dijo ella ayer. No, yo no lo dije ayer. Lo he dicho hoy. Trece de abril. Cinco y cuatro minutos de la tarde, hora de Madrid, España. Entonces, les agradecería infinitamente que compartan este directo con amigos, vecinos, conocidos, familia, porque yo estoy segura que va a ser de especial interés, repito, para toda la comunidad. Resulta que le tengo varios cuentos. Entre ellos, tengo la voz un poquitico tomadita. Ustedes saben, en España, ahora empieza la época de las alergias, los catarros, el polen, se empieza a poner un poquitico nervioso y empieza así como a volar. Y entonces, bueno, eso me provoca, ¿no? Este tipo de confusión. Gracias. Bien, entonces, tengo una integrante nueva del elenco, pero bueno, aquí estamos. Fíjese usted, ¿qué dice por aquí? Déjame qué dice por aquí M. López Sornio. Estela, comentarte que han devuelto todos los expedientes de Madrid en el registro civil de Alicante. Aleluya, gloria al Señor, todopoderoso todos los días de nuestra vida. Fíjese usted, les traigo varias noticias. Ayer, día 12 de abril, lo tengo impreso, salió publicado una noticia en varios medios de comunicación, entre ellos Legal Today, donde se habla, y salió también en varios portales, ¿no?, esta noticia, de que la Moncloa aprueba un gasto de 100 millones de euros para la digitalización de justicia. Yo no sé si ustedes se acuerdan que el lunes, cuando hicimos el directo, yo les estuve contando acerca de la noticia que me daban mis pajaritos. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Para aquellos que no conozcan los que son mis pajaritos, son los informantes que yo tengo, como Game of Thrones, ¿vale? Y entonces, bueno, mis pajaritos me estuvieron contando de cosas que van a pasar. Y fíjese ustedes, si la vida, y Dios es poderoso y siempre me tiene a mí en un buen sitio, de toda la vida de Dios, fíjese ustedes, que resulta ser Dios mediante, ¿vale?, que a justicia le han dado 100 millones de euros. Chicos, yo quiero por lo menos hablar y decir algo parecido a eso. Ustedes, no sé, a ver si me dan 100 millones. Si a mí me dieran 100 millones por todo lo que yo averiguo, ¿eh?, ¿eh?, ¿no? Bueno, no se puede, pero nada, no pasa nada, no pasa nada, todo va a fluir. Bien, resulta que la noticia de Legal Today habla de 100 millones de euros para la digitalización de justicia distribuido en tres lotes. Ustedes también se acuerdan que yo el lunes, que era día 10, les dije, gracias, Genheimer, yo les dije el lunes que uno de mis pajaritos me había informado que se está trabajando en la digitalización y la creación de algo muy importante y valioso para la comunidad de los descendientes. Porque, como ya lo he dicho en otros directos, y como ya lo venimos diciendo desde hace rato, de antaño, eso no es de ahora, ¿vale?, ya lo venimos diciendo, esto tiene que ser telemático. Ya lo dijimos en su día. Nos vituperaron, nos ofendieron, nos humillaron, nos arrastraron por el suelo, pero todo el mundo dijo que este le estaba loca, que no sé qué, no sé cómo. Y al final, la vida nos va a llevar a la conclusión del hecho de que algo va a tener que suceder. Porque, señor, ustedes saben todo lo que se puede hacer con 100 millones, 100 millones. Déjenme decirle otra cosa, que tengo datos y estadísticas de noticias. El consulado de España en Buenos Aires, perdón, en Córdoba, Argentina, tiene como 1.370 expedientes sin resolver y solo tiene 5 resueltos. Entonces, claro, tenemos que entrar en la era telemática. La única manera de resolver este problema es dándole a una tecla y que, ¡fuá!, se resuelve el problema. No va a quedar otra fórmula, ¿vale? Y yo se los vengo anunciando, después todo el mundo empieza a burlarse y a decirse, los fulanitos y la fulanita, no, porque ella es la pitoniza rey, yo no soy pitoniza de nada. La experiencia es la que habla por sí sola. La experiencia, el día a día. Y los que vivimos en España sabemos cómo se funciona. Entonces, yo no entiendo por qué la gente se enfada cuando uno, de por sí, os está dando este contenido para ayudaros, no para complicarle la vida aquí a nadie. Eso para empezar. El Ministerio de Justicia va a tener 100 millones de euros. Estoy como la cucarachita Martina. ¿Qué me compraré? ¿Qué me compraré? ¿Me compraré caramelos? Ay, no, que me dirán golosa. ¿Me compraré polvos para maquillarme? Ay, no, que me dirán vanidosa. ¿No es así? ¿Eh? Vale. Pero algo me voy a tener que comprar. Yo entiendo que 100 millones de euros. Vamos a ver qué dice la noticia de Legal Today, donde dice que el lote 1, para el lote 1, va a estar destinado a un importe superior de 79 millones de millones, señores. 79 millones de euros. ¿Qué haríamos tú y yo, Mireyita, con 79 millones de euros? No sé. ¿Para dónde? ¿Para dónde nomás? Ay, no, los Estados Unidos estamos aburridos, eso ya. ¿Tú sí sabes? Ay, Mireyita. Sur con la de José Ariano. ¿Cómo se llama eso? Bien, 79 millones de euros que cubrirán las necesidades de gestión integral de los sistemas, servicios e infraestructura para la prestación de los servicios de negocio de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia. Igualmente comprende la definición y ejecución del proceso de evaluación, de evolución, perdón, evolución, y mejora de estas infraestructuras tecnológicas, organización y procesos asociados al servicio. El lote número 2 es una inversión de 12 millones de euros. Bueno, de 79 a 12. Nosotros con 2 millones nos salvamos, Mireyita. Vamos a salvar. ¿Vale? Cubrirá la explotación de las aplicaciones y soluciones. Escuchar esto, que esto es muy importantísimo. Dice, cubrirá la explotación de aplicaciones y soluciones de negocio, del catálogo de servicios y entornos de responsabilidad de la Dirección General de Transformación Digital. Y después dice que en el lote número 3 habla de un importe de 8 millones de euros que se encargará de cubrir la contratación de la Administración de Certificados, Gestión de Acceso y otros servicios que deben estar tutelados y dirigidos por la Oficina de Seguridad del Ministerio de Justicia. Señores, vamos a ver. Yo no sé para vosotros, pero 100 millones de euros son muchos millones de euros. Esperemos que el Ministerio de Justicia lo trabaje con la importancia que se merita y que, por supuesto, todos los problemas de los ciudadanos extranjeros y españoles sean resueltos con este lote de 100 millones de euros. También les recuerdo que hoy me llamaron de la Radio Nacional de España, una periodista, para decirme que todos aquellos solicitantes de nacionalidad por la Ley de la Memoria Democrática residentes en España le habían enviado una carta o algo a la Radio Nacional por la situación que están pasando de que no se resuelven los expedientes presentados y que empiece el peloteo de pasarlo para aquí, de pasarlo para allá y el peloteo de que no se acaban de resolver los expedientes que algunos los mandan para el Central y otros los mandan... ¿Me falta algo aquí? ¿Dónde está mi maletín? Aquí. Y otros los mandan para los registros civiles y así sucesivamente. Dos de la Vera, de la Vera 4. Yo quiero que ustedes... No sé si ustedes se acuerdan que cuando empezó todo este jaleo de la Ley de la Memoria Democrática, no sé si ustedes se recuerdan, El día, lo tengo aquí también apuntado. Déjame ver. A ver qué día fue esto. No me acuerdo qué día fue esto. Espérate. Ah, sí, lo tengo aquí. Voy. Es que chiquitico está esto. Ay, espérate. Está muy chiquitico. Bueno, creo que fue... Déjame ver. Espérate, lo tengo aquí. Muy chiquito esto. No sé qué es la fecha. Me parece que fue en diciembre. Ajá. En diciembre del 2022, la Asociación de Migrantes Sin Fronteras envió una carta a la ministra de Justicia haciendo una petición para que los expedientes de nacionalidad por la memoria democrática fueran presentados telemáticamente. Este escrito fue además ratificado con la firma de 25 abogados expertos en extranjería en toda España donde se solicitó que el Ministerio de Justicia tuviera esto en cuenta. Fue dirigido al gabinete de la ministra Pilar Job. Y hasta la fecha de hoy nadie nos ha contestado. Pero nos llamó la Radio Nacional y nos dijo que evidentemente había un problema. Yo creo que Justicia no ha contestado a nuestra petición porque se están... Vamos a... No quiero... No quiero... A ver. La justificación no puede ser la prostitución del carácter. Eso está claro. Pero voy a darles un voto de confianza. ¿Por qué? Porque eso fue en noviembre cuando empezó lo de la memoria histórica más o menos la memoria... Perdón. La memoria democrática. ¿No? Y me gustaría... Esto fue... Perdón. El 28 de octubre del 2022. Es decir, la memoria democrática empezó el 5 de octubre y el 28 de octubre nosotros, los miembros de la Asociación de Migrantes sin Fronteras junto con 25 abogados expertos mandamos esta carta al Ministerio de Justicia, ¿vale? Al Ministerio de Relaciones Exteriores y hasta la fecha de hoy nadie nos ha contestado, ¿vale? Que se suponía que eran los organismos por supuesto válidos que además llevan el control de... el reglamento para estas solicitudes, ¿no? Y resulta que nos encontramos que ayer día 12 de abril sale una publicación oficial donde la Moncloa ha aprobado 100 millones de euros. Yo les dije en el directo del lunes que seguramente dentro de muy poquito íbamos a tener por supuestísimo información fresquita de lo que se está cocinando dentro del Ministerio de Justicia que es algo bueno. Todavía siguen las quejas de los solicitantes en Madrid porque se están preparando para el DICIRREC, es decir, para la implementación de una vez y por todas del proyecto DICIRREC. Entonces, ¿qué cosa es DICIRREC? Yo lo voy a decir. DICIRREC es un proyecto que va de la mano de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia que es a quien le han dado los 100 millones de euros, ¿vale? Entonces, claro, los 100 millones de euros distribuidos porque para esa para esa Dirección de Transformación Digital hay 79 millones de euros. También quiero recordarle a todos nuestros seguidores que la ley del registro civil cambió en el año 2011. La ley esta, en el año 2011 esta ley se creó se creó una ley nueva que es la ley 20 del registro civil, la ley 20 del 2011 del 21 de julio donde se ha ido poniendo en vigor por partes, ¿no? Y la ley decía que la entrada en vigor en su disposición final décima iba a ser a los tres años de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, ¿vale? y lógicamente habían que dentro del Ministerio de Justicia habría que adoptar medidas y cambios normativos necesarios para evidentemente la modernización de todo el sistema de justicia y eso es lo que está pasando ahora con esta aprobación de 100 millones de euros, ¿vale? ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que estamos inmersos en algo complejo que es la presentación de los expedientes de nacionalidad por la ley de la memoria democrática. La ley de la memoria democrática tiene un tiempo determinado, tiempo determinado que como todos ustedes saben en la ley de la memoria histórica, ¿vale? Todavía estamos padeciendo de presentaciones de expedientes de ley de memoria histórica a través de las oficinas consulares. El proyecto DICIRREC, repito, que va de la mano de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, que además es a quien le han dado este capital para que se modernice el sistema, por supuesto, se está trabajando aceleradamente en lo que es la composición, ¿vale? Y hay equipos de trabajo bastante preparados, ¿no? Y dando todo lo mejor de sí para que esto se agilice lo más posible. Vamos a tener un poquito de paciencia en los próximos directos, vamos a seguir hablando de novedades. Hay tres objetivos fundamentales que tiene el sistema, el proyecto DICIRREC, que es la reducción de las cargas administrativas en los registros civiles, ¿vale? Disminuye los tiempos de, con medios electrónicos, los tiempos de inscripción a través del inforred que va a ser el sistema que lo va a empezar a digitalizar, ¿no? La rapidez y comodidad que los ciudadanos van a tener para reducirse las citas previas, reducirse los desplazamientos, las colas para pedir una partida de nacimiento, para pedir una partida del DNI. Ustedes saben todo lo que estamos pasando con relación, ¿vale? A la solicitud de las partidas de nacimiento, por ejemplo, para hacerte el DNI, es muy complicado. Mosca Rubens, esto sería la pregunta tuya que es, mi duda es si presentando por vía telemática lo mismo se aplicaría en los consulados si las citas dejaran de existir. Ojalá, esa es nuestra petición, porque se supone que si el sistema DC-RED va a estar conectado en todas las oficinas consulares y va a estar conectado en la nube, se supone que una vez que el expediente esté metido dentro de la plataforma telemática, simplemente una vez que tenga la concesión, ya puede procesar telemáticamente lo que es la inscripción, ¿vale? Además, uno de los objetivos fundamentales también del sistema DC-RED es el aumento de la seguridad para el tema de la determinación de la afiliación maternal, como ya ustedes saben, los grandes problemas que existen ahora mismo con el tema de la demostración de la afiliación al momento de nacer de esa persona, ¿vale? Se va a hacer en todos los registros civiles de España. Ya Madrid, a ver, aquí tengo los BOE donde ya está implementado DC-RED, está en la oficina general de Madrid Capital, no el central, no el registro civil central, Madrid Capital, tiene una oficina general del DC-RED en Madrid. Luego tenemos la primera oficina creada, ¿no? Y en funcionamiento, que esto es importante, ¿no? Con la aplicación esta informática que va a ser a través de los libros manuscritos, van a ser en el Inforred y luego va a estar el DC-RED, ¿vale? Luego tenemos también oficinas del registro civil del Partido Judicial de La Coruña, ¿vale? La Coruña ya está implementado según el BOE, están trabajando en eso, están las oficinas del registro civil del Partido Judicial de Terraza, ¿vale? Está el registro civil de Mollet del Vallés, eso es en Cataluña, porque saben que Cataluña fue una de las primeras comunidades autónomas que empezó la implantación del DC-RED, ¿no? Son municipios de la comunidad de Cataluña. Está también en Cerda Yola del Vallés, ¿vale? Y así sucesivamente vamos a darles un poquito de tiempo para aquellos que me están preguntando, aquí sí, aquí no, va a estar en toda España y en todos los partidos judiciales, de hecho, ya en Madrid ahora mismo nos estamos descargando las partidas de nacimiento de Madrid, el registro civil de Madrid, no el central, a través de DC-RED, ¿vale? Entonces, vamos a tener un poquitico de paciencia porque todo esto se va a digitalizar, yo creo que al final de que se acabe este año vamos a poder lograr lo que siempre hemos pedido que es que primero los expedientes de la ley de la memoria democrática se presenten, señores, caballeros, ya les he dicho, esto no es para, no les estoy contando esto, ¿vale? porque esto va a ser mañana ni esto va a ser hoy, hoy son las 5 y 25 de la tarde hora de Madrid, ¿vale? Les estoy contando lo que va a ir pasando poco a poco y no va a ser de un plumazo, va a ser poco a poco, primero se va a ir implementando la aprobación de ese presupuesto para agilizar todo eso se ha dado ayer, ayer día 12 les enseñé la noticia, 100 millones de euros, ¿vale? Yo no creo que desde ayer por la tarde que esta noticia ha sido pública, desde ayer, ¿vale? Ya esté todo como la varita mágica, Team Marine de Dos Pingüis, vamos a tener un poquito de paciencia, vamos a tener malo fuera que no se estuviera haciendo nada, pero nada y se está haciendo mucho y aquí le voy a decir otra cosa para la pregunta de Ricardo, fíjense bien, el PP no se va a cargar esto de un SAS, es que le tenemos un miedo al Partido Popular como si el Partido Popular fuera el coco y el hombre del saco, John Witts, ¿no? El Partido Popular no es el hombre del saco, el Partido Popular no se va a cargar esto de SAS porque la digitalización de justicia es inminente, necesaria, esté el partido que esté. Entonces, lo que no entiendo es por qué hacemos leña del árbol caído, entendemos que el PSOE no lo está haciendo bien, ¿vale? O lo está haciendo medianamente bien, vamos a decirlo así, ¿vale? Pero no significa que el PP se vaya a cargar las cosas de raíz, ¿vale? Y todavía eso no lo sabemos, es decir, no sabemos ciertamente si va a pasar eso, no sabemos ciertamente cómo va a ser, nos imaginamos que esto tiene una similitud a lo anterior, siempre les digo lo mismo, una similitud a lo anterior, tiene un punto de vista estructural, tiene un punto de vista organizativo, pero tiene un punto de vista tecnológico, pero es algo que cualquier partido político tiene que aprobar, cualquier gobierno en funciones lo tiene que aceptar, porque es algo que no va en contra de ninguna política, va a mejorar el servicio de la ciudadanía, ¿vale? Y se haya puesto la medalla quien se la haya puesto, ¿quién lo hizo? ¿el PSOE? Perfecto, el PP debería, si entra en el poder, coger lo bueno, ¿vale? Analizar lo bueno, ver el fondo de la práctica de lo bueno y lo malo es echarlo o lo que entienda que es malo, pero por eso no podemos medir con la misma vara ni están diciendo no, porque el PP se lo va a cargar todo, eso no es cierto, el PP no va a hacer eso, ¿vale? Es decir, estamos en una era y en un año complicado en España por el tema del año electoral, ¿vale? Pero hay cosas que se van a poner muy buenas y hay cosas que hay que ver cómo se va a desarrollar y usted por eso no puede estar, estamos estos programas para poder ilustrarle a usted, sí, al que vive fuera de España o al que está aquí dentro de España lo que está sucediendo, ¿vale? Por supuesto que los consulados, los consulados, les repito lo que les dije ya en otros directos, incluso en el del lunes, los consulados son un trozo de España allí, los consulados son un trozo de España allá, ¿vale? En el país que estén, se tienen que regir por el Estado de Derecho y por las normas españolas, no Alejandro González García 18, el PP no se va a cargar de un plumazo la LMD, ¿vale? se cargará algo que tendrá que ver con lo que no entiende y creará otras cosas buenas que considere para la comunidad de descendientes, pero tú no lo sabes porque tú no vives aquí, entiendo que tú no vives aquí y tú no eres político ni estás metido en el gobierno, si tú estuvieras en el gobierno tú te enterarías, pero estás especulando en una frase literal algo que no es cierto y que altera a la comunidad de cierta manera porque la gente se siente dolida o la gente se siente responsable de tu comentario, el PP no va a hacer eso, ya veremos lo que va a hacer el PP dentro de su política si sale elegido, ¿vale? porque esto es una especulación, entonces no podemos vivir toda la vida con incertidumbre, con miedo, con Ricardo te espero con el pisco peruano, con el miedo, con el no se va a hacer, sobre todo si somos cubanos, los cubanos nos pasamos la vida entera aterrorizados, porque qué va a pasar, porque qué va a venir, porque qué va a hacer, porque qué van a hacer, allá va el otro, Virgo, Maca, Vox, ¿Vox? si ustedes no viven aquí, yo estoy segura que ninguno de ustedes vive aquí, ustedes están rigiendo por lo que dice el Twitter, por lo que dicen las redes, pero ustedes no viven aquí, ustedes no están aquí en el día a día de lo que está pasando aquí, ¿vale? y para saber y para opinar en un tema político de esta manera, usted tiene que vivir aquí, usted tiene que saber lo que está pasando aquí, ¿vale? y no especular y decir, ah, bueno, yo es que me leí que lo dijo Juan y como Juanito lo dijo, pues yo también lo digo, se quite eso de su cerebro, sobre todo le voy a dar un consejo, si usted va a ser español y va a vivir en España, quítese eso de su cerebro, quíteselo, porque ni es bueno, ni es favorable, ni es, eh, de alguna manera satisfactorio, ni para su salud mental, ni para la de su familia, ni para la de sus amigos, ¿vale? yo les estoy contando lo que va a pasar, es decir, lo que va a pasar ahora, lo que está sucediendo ahora, ¿vale? yo soy partidaria, siempre digo lo mismo, de decir lo bueno, ¿vale? y si voy a decir lo malo, pues voy a decir lo malo, pero con una solución para lo malo, pero no soltar un argumento de que el PP se va a cargar todo, porque eso no es cierto, si el PP, vamos a especular, si el PP se cargará la ley de la memoria democrática, vamos a pensar que el PP y repito, la ley de la memoria democrática no es una ley para descendientes, la ley de la memoria democrática es una chapuza de este gobierno, lo que pasa es que nos interesa dentro de la disposición adicional octava de la ley de la memoria democrática, nos interesa, nos interesa a la comunidad y nos importa un pimiento el resto de contenido y articulado de la ley de la memoria democrática, a nosotros solo nos interesa lo que nos interesa a nosotros, el resto, champú, vema champú, vale, pero hay que ser consecuente que el análisis de un partido político como el PP o como Vox o como cualquier otro partido político no se está suscribiendo a eso, sino a la generalidad de la ley, por eso es importante hablar de forma general y no contextualizar, ¿se dice así no? contextualizar puntos, ¿vale? Entonces, no hacemos nada ni con amargarnos la vida, estamos perdiendo tiempo, energía, dinero, ¿vale? pensando cosas que el PP se va a cargar la ley cuando llega al poder y a usted ¿eso qué le importa? ¿Qué? No sé, bien, imagínese que sea verdad y que el PP se cargue la ley, creará una ley nueva para descendientes como Dios manda, ¿vale? Y no tendremos que estar solo dos años si no estemos en la eternidad entera, ¿no? Porque eso es lo que tendría que haber hecho el PSOE, no hacer la chapuza que ha hecho, lo que pasa es que claro, nos conformamos, caemos en la era conformista, nos gusta conformarnos con poquito, con poco y con eso tenemos que lidiar, ¿vale? Porque si verdaderamente el PSOE quisiera hacer algo, hubiese querido, miren como les digo, hacer algo correcto, ¿qué hubiese hecho? no estuviesen los bisnietos llorando para presentar su expediente, ¿no? No estuviesen los nietos rogándole a los a los de estos, sí, a los jueces y a los funcionarios de los registros civiles, ¿no? que los inscriban, que le reciban el expediente, lo han hecho mal, lo que pasa es que nos conformamos porque lo necesitamos, pero no significa que esté correcto, ¿vale? Y para eso no significa que no tengamos pelo en la lengua para decirle, ¿no? y fíjense si están haciéndolo mal, que cada registro civil hace lo que le sale de de chumino, cada registro civil hace lo que le sale de las entrañas, señoras y señores, ustedes lo saben, lo están viviendo en carne propia, la gente le está subiendo la atención, aquellos que, a mí no me sube la atención, porque me paran un registro civil, yo le voy a decir esto una cosa, yo me paro en un registro civil a presentar un expediente de un cliente mío y se le ocurre a Paquito Chocolatero o a la funcionaria de turno decirme que no y yo le voy a decir a ella donde el pupi va a tocar, ¿vale? Yo sí le digo donde el pupi va a tocar, lo que pasa es que la gente a lo mejor no, primero, no todos los funcionarios públicos no todos los funcionarios públicos se respetan y respetan su trabajo, porque si usted fuera funcionario público y se respeta su trabajo, usted supiera que tiene que dar la atención a la ciudadanía y que la ciudadanía no tiene que rogarle a usted para que le reciba ningún expediente, 100 millones de euros, usted sabe lo que son 100 millones de euros, y lo primero es que todos los ciudadanos en este país, españoles, extranjeros, todos pagamos impuestos, ahí tengo ahí un correo de la gestoría con casi no sé cuántos 55 mil euros de impuestos más día 20, ¿vale? entonces no me venga a decir aquí nadie, pero nadie, ¿vale? Nadie, fíjense bien que lo están haciendo bien y no voy a entrar en ningún tema político, simplemente quise aclararle a Alejandro que ese tipo de comentario no edifica, no construye, no define, no aporta, mi hija Nerea siempre me dice mamá, lo que no aporta en positivo es mejor que no se diga, no lo diga, si es que en positivo, si usted no va a aportar nada positivo a la comunidad y lo que no le va a dar tranquilidad a la comunidad, no opine, ¿para qué? no hace falta, trágueselo, ¿vale? porque estamos intentando creadores de contenido como yo, ¿vale? o expertos como yo, o especialistas como yo que me paran aquí delante de la cámara a hablar con vosotros que los estoy mirando como si estuviera en un auditorio ahora mismo, transmitir lo positivo, no decirle lo malo que se va a poner esto, porque repito, 100 millones de euros son muchos millones de euros, ¿vale? entonces, claro, esto es una puerta abierta a una posibilidad real y muy clara evidentemente porque no tiene sentido y esto se los he dicho en varios directos, lo vengo repitiendo, ustedes saben que a mí me gusta repetir las cosas, de hecho me dicen que yo soy repetitiva, ¿me entendiste? Imagínense ustedes, en el año 2015, aquí se peleó, ustedes no tienen ni idea lo que aquí se peleó, ustedes no tienen ni idea para que los expedientes de nacionalidad, gesté paramos, estela, dime algo positivo acerca de España, ay no chicos, este quien es yo y, dame la fe para él, dame la fe para que ya estoy ya, me voy a sacar una coleta hoy, ve acá, que te diga algo positivo acerca de España, no chicos, yo no tengo tiempo para eso, tengo nada más que 50 minutos, imagínate tú, y ya creo que se me han ido 39, ¿cómo te voy a estar contando aquí? No, no, tranquilo, tranquilo, bueno, mi amor, para eso está Mr. Google, tú te pones en Google y pones, Google, dime algo positivo acerca de España, y ahí te va a salir, Malangui supuesto de vianda, no me pregunte a mí, yo tengo mi opinión particular, yo te voy a decir, solamente algo, en España se trabaja para vivir, no se vive, ¿es así? es que yo me confundo siempre, no se vive para trabajar, ¿me oíste? aquí, se trabaja, para vivir, no se vive para trabajar, ¿me explico? entonces relájate, toma agua, tómate un té, porque yo que sé, ¿vale? no voy a hacer comparaciones de nada, ni del primer mundo, ni del segundo mundo, ni del segundo mundo, ni del quinto mundo, ¿bien? así que, eh, bien, a partir de ahí, vamos a hacer un pequeño resumen, para todos aquellos, que están conectados, en este momento, justicia, va a heredar, 100 millones de euros, 100 millones de euros, ¿vale? eso ya son muchos euros, ¿no? entonces, pajarito en Chile, tengo unos cuantos, unos cuantos, estoy ahí dando duro, con Chile, para que me digan, Pita Bernal, Alejandro, dice que le gusta mi corte de pelo, ay, ay, tú eres el primero que me lo dice, a mí nadie me dice eso, ay, Pita, oye, bueno, fíjense ustedes, Ricardo, por el paro, no ha habido avance, de la impugnación, ¿verdad? no, todavía, a ver, como estamos personados, en el tema de la impugnación de la instrucción, quería comentaros también, Santo Domingo también tengo, y en Caracas, yo tengo pajaritos en todas partes del mundo, acuérdense que yo soy, la Targaryen, en todas partes tengo yo, pajaritos, señores, en todas partes, bien, ¿qué te iba a decir? la impugnación de la instrucción, recuerden que como estamos personados, a través de la asociación, de descendientes españoles, en el mundo, estamos personados, en ese, en ese procedimiento, judicial, nos, todo lo que, todo lo que, notificado, por el juzgado, nos llega a nosotros, y nos vamos a enterar, de momento, están ahí, contestándose unos a otros, los abogados del Estado, el otro, el otro, y hasta que no tengamos algo firme, que podamos compartir con vosotros, porque, en un procedimiento judicial, todo no lo podemos compartir, hay cosas que, hay que tener un poquito de silencio, porque no se puede decir, ¿vale? Pero, sí que es cierto, que, les vamos a ir informando, lo que, la letrada, directora general, directora jurídica, del grupo Aristeo, la Ide Lee Cárdenas, que es la letrada personada, en ese procedimiento, nos lo diga, entonces, nosotros encantadísimos, les vamos a ir informando, de momento, quiero que todo el mundo, siga trabajando, en su carpeta, buscando partidas de nacimiento, de bisabuelos y abuelos, haciendo correcciones de nombres, subsanaciones, legalizando documentos, buscando las partidas, de matrimonio, divorcio, soltería, lo que sea, para la demostración, de, el, el Estado civil, el momento de nacer, el padre o la madre, que fuera española, y vamos a seguir trabajando, sobre esta base, porque se avecinan, tiempos, de digitalización, tiempos, tecnológicos, y tiempos, muy importantes, que yo creo, que mi heredita, se va a tirar un tiro, se va a tirar del quinto, para abajo, y le va a dar algo, porque no sé, los videos no le van a dar, para presentar, experimentos telemáticos, es lo que yo creo, pero bueno, para eso cogemos a Alejandro, que ustedes saben, que los asteroides, donde caen, se revientan, todo con música y traque, y no pasa nada, y Natasha la pobre, que no sé qué va a hacer con su vida, porque o deja de comer, o sencillamente, no va a caber por la puerta, de rellenar el expediente, con la carpeta, pero no pasa nada, aquí todo va a fluir, sin contarle, que el equipo alfa, está Diana, Fernando, Mari, Lizy, aquí nos vamos a morir, todos representando el expediente, como unos locos, pero es lo que nos toca, vale, también quiero, voy a crear una sesión, personalizada, telemática, que se va a llamar, los consejos, de Estela Marina, todo aquel, que quiera mi consejo, durante una hora, va a tener que pagarme, mi honorario, porque yo gratis, no puedo trabajar, ustedes lo saben, esto no puede ser así, vale, entonces, el que quiera, una consulta, personalizada, conmigo, una hora, solamente la voy a dar, martes y jueves, vale, de 11 a 1 de la tarde, en ese calendario, les pido por favor, que escriban un email, a info, arroba, grupo, aristeo, punto com, y que además, dejen su teléfono, y su correo, para que la compañera, de la administración, mailing, se ponga en contacto, con usted, y le pueda agendar, en mi calendario, esa cita, que vamos a tener, con un café y todo, yo me tengo que tomar un café, para hablar y charlar, con usted así en privado, delante de la cámara, y en cualquier parte, de este mundo, quiero que usted lo sepa, vale, entonces, le repito, es una, un café, de amigos, en una consulta, no le voy a poner el nombre de consulta, me aconsejo, dijimos, consejo, porque yo sé que ya hay mucha demanda, de que ustedes quieren hablar conmigo, y yo sé que hablamos aquí, así, pero bueno, en principio, también sería bueno, tomarnos un café, vale, así que nada, podéis escribir un email, a info, arroba, grupoaristeo, punto com, preguntar, y mailing, seguramente lo va a atender, divinamente, en este sentido, vale, bien, volviendo al resumen, importante, para ya irnos, justicia, se está preparando, para la era digital, a través, de, 100 millones, de euros, repito, dividido en tres lotes, vale, según la noticia, de Legal Today, el primer lote, van a ser, 79 millones, destinados, para la dirección general, de transformación digital, donde está el proyecto, DC Red, muy importante, aquellos que no conocen, el proyecto, DC Red, quería recordarles, que es el proyecto base, que tiene justicia, vale, para todo el tema, de las inscripciones, todo el tema, de, vamos a ver, lo que es, el desarrollo, la implantación, lo que es, el tema, de las inscripciones, de nacimiento, matrimonios, los objetivos, de este, proyecto, digital, es, mejorar el servicio, que se prestan, a los, a la ciudadanía, repito, y mejorar, siempre, toda la gestión, de los recursos, de las administraciones, públicas, esto es muy importante, vale, y para eso, bueno, el, el consejo de ministros, ha otorgado, 100 millones, de euros, porque en esta guerra, se viene trabajando, y justicia, viene abogando, porque necesita personal, claro, como no, hay, hay, hay problemas de personal, pues entonces, claro, evidentemente, las principales funcionalidades, del DCRED, como proyecto, vale, a través de esta dirección general, de transformación digital, va a ser, transmisión de datos, a organismos públicos, emisión de los certificados, nacimiento, matrimonio, DNI, ¿verdad? vale, inclusión de los asientos, registrales, almacenamiento electrónico, se va a eliminar el papel, porque evidentemente, en eso se está luchando, desde el año 2015, en el ministerio de justicia, conexión de datos, de una misma persona, con diferentes organizaciones, esto es importantísimo, porque no se pueden estar, repitiendo papeles, y papeles, y papeles, y papeles, constantemente, sin medida, vale, un segundo, y, a ver, otro punto que le quería decir aquí, que lo tengo aquí, un momentito, esperen, ah, emisión de las inscripciones, y consulta de asientos registrales, es decir, usted puede meterse y ver, esto es un, un proyectazo, que evidentemente, también va de la mano, de la ley 19, de las administraciones públicas, del 2015, que tenía, el sistema Andes, vale, que es, el sistema, que estaba implementado, en este sentido, y luego, otra cosa importante, esto es en España, señoras y señores, Alejandro González, cariño, el DCRED, es para España, ves como tú no vives aquí, vas a tener que tomarte un café, tú no vives aquí, el DCRED, es un sistema, implementado, en el territorio español, yo no puedo decirle, a los pobres de esta tierra, quiero yo, a mi suerte, echar de Cuba, del Minre, los pobres, pobrecito, porque son todos unos infelices, que yo no sé cómo están, en ese puesto de trabajo, porque pobrecitos ellos, yo no sé, los pobres de verdad, es que además, me da pena con ellos, en el sentido, ya en el buen sentido, no burlándome de eso, pero, los pobres estarán hasta, de Díaz Canel, y todo su plebe, no pobrecito, pobrecito, ¿cómo? No, no, si es que, entonces claro, evidentemente, es un país complicado, es un país complejo, porque los pobres, les estamos echando la culpa, la gente en Minre, la gente en Minre, no tiene la culpa, de lo que está pasando ahí, los que tienen la culpa, son los gobernantes, ustedes no han leído nunca, la frase esa de Martí, que dice, cuando los pueblos emigran, sus gobernantes sobran, eso es de Martí, entonces evidentemente, los gobernantes de ese país, son los que están, haciendo una mala gestión, vamos a decirlo así, no, una mala gestión, no, y los que están pagando, los platos rotos, son los que pobres, infelices, que trabajan en Minre, que se tienen que calar, a la ciudadanía, que está reclamando, sus derechos, y eso que no viven en España, porque si eso fuera en España, yo hubiese una clase huelga, en la puerta en Minre, que se hubiese paralizado el tráfico, la guagua, los taxis, la avenida quinta de Miramar, la tercera y la otra, entonces, y el tema, de los registros civiles cubanos, ustedes saben, el mercado negro, el chanchullo, ustedes lo saben, la gente tiene que vivir, tiene que sacarle las cadas, esto de la memoria histórica, perdón, de la memoria democrática, la gente tiene que sacarle las cadas, a lo de la memoria democrática, pague impuestos, no pague impuestos, sean correctos o no sean correctos, su problema no es ese, acuérdense que Cuba es el país de las iguarallas, señoras y señores, no le queda otra fórmula, ¿vale? Entonces, claro, mientras que todo fluya de esa manera, yo no creo, mi querido Pita, yo no creo que sean ineptos, ¿vale? Acuérdense que, en una situación como esta, quien paga los platos rotos es más débil, la cuerda se parte, pero es más débil, yo no creo que sean los, a ver, no creo que sean los, y empiece a dar cucharazos delante del minre, para que usted vea, como van a aparecer el cuño, los papeles, la tinta, el papel, vaya, que es que, es la única fórmula que va a tener, repito, todo el mundo en su casa, tiene una cazuela, y una cuchara, vaya a ser para el minre, porque es que la situación del minre es tan crítica, que están llevando a las personas al extremo a hacer esto, y la única manera de resolverlo, porque nadie da la cara, nadie da explicaciones, el señor ese el otro día dijo, si, 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 aquí todo está resuelto, maravilloso, ¿cómo se llama el señor ese? que no me acuerdo cómo se llama ese, ¿el de Twitter? sí, soberón, mi amigo soberón, soberón cariño, si estás viendo esto, te voy a explicar, se te van a parar en la puerta del minre, 200 cubanos, con una cazuela y una cuchara, y te van a decir, donde pupi va a tocar, arranca para resolver el problema ese, porque lo estás pasando, lo vas a pasar muy mal, ¿vale? porque estás jugando con los derechos de las personas, y eso se está poniendo feo, ¿vale? así que tú verás, pero bien, que la situación del minre no tiene nada que ver, con la situación de España, España está trabajando en eso, irá lento, pero repito, 100 millones de dólares, 100 millones de euros, ¿vale? entonces, si seguís calladitos, y quejándose en las redes sociales, y quejándose en Twitter, de lo que está, miren lo que han logrado, los residentes, extranjeros en España, que han presentado su expediente aquí, llegaron a la radio nacional, pues aquí porque están, entonces usted, si usted tiene que protestar, no le va a quedar otra que protestar, porque es que es la única fórmula, que lo va a poder usted resolver, ¿vale? bien, entonces, los próximos directos, la semana que viene, ¿vale? vamos a ir hablando, de lo que vayamos, a ir ilustrando, de lo que está pasando, con este proceso de digitalización, tan importante, que está pasando ahora en España, con el Ministerio de Justicia, que yo estoy segura, que va a ser beneficioso, ya algunos de ustedes, de los que están conectados, y otros, de los que están conectados, ya están recibiendo, las partidas de nacimiento, por el DICIRREC, y ya, se puede, a través de nuestro despacho, solicitar, las partidas de nacimiento, telemáticamente, ¿no es así, Mireyita? ¿eh? de lo de los DNI, telemáticamente, no DNI, no, era partida de nacimiento normal, digital, por DICIRREC, de Madrid, se estaba haciendo, vale, entonces, a partir de ahí, vamos a ir poco a poco, repito, esto, fue, el 12, de, de, abril, no, ayer, fue la noticia del Ministerio, nenita López Fernández, soy cubana, vivo en República Dominicana, en Cuba, de ir con calderos y cucharas, se sabe que eso no funciona, todos los cubanos dentro y fuera de la isla lo sabemos, y que tú también sabes, yo es China, porque yo es China, no soy cariño, yo nací en Cuba, en el año 1976, porque China no, tú me ves que eres China, pero yo es China no soy, que tú pensaste que yo era China, yo sé perfectamente lo que funciona dentro y fuera de Cuba, si yo viví en Cuba 30 años, y fuera de Cuba llevo 20, y voy a cumplir casi 50, no 47, voy a cumplir yo, ¿47? 47, ¿qué me estás contando a mí? ¿qué me estás diciendo que eso no funciona? bueno, yo no sé si no te funciona, yo no sé, pero yo lo que sí creo es que aquí da un resultado, literal, ¿vale? entonces, pero algo tienen que hacer, yo solamente suelto ideas, yo suelto ideas, las suelto, así, al tuntún, ¿vale? porque fíjate que hay gente que suelta ideas en las redes sociales y le sale bien, ¿no? entonces, vamos a soltar ideas, a ver qué pasa, lo que no podemos hacer es quedarnos calladitos, porque seguimos calladitos y nos seguimos lamentando, y nos seguimos llorando, y seguimos, nada, y no pasa nada, y no pasa nada, bueno, sigan con el miedo, desayunen, comen, y almuesen miedo, no resuelvan el problema, síganse quejando, y ya está, no, yo no me acuerdo de mi edad, ¿tú sabes por qué? porque a partir de ahora, este año, voy a cumplir 35 años, ya, borrón y cuenta nueva, me cargué 35, claro, y a partir del otro año, voy a cumplir 34, 34, y así sucesivamente, ¿vale? porque ya me cansé de cumplir años, entonces, cuando me toque llegar a los 50, digo, no tengo 40, no 30, 30, ya, 30, y como los filtros ayudan, y esas cosas, ustedes saben, los maquillajes, los filtros, las cosas y las arrugas, entonces ya voy para atrás, en vez de para adelante, no pasa nada, vale, bueno, la edad es un número, es mental, la edad es un número, y es mental, entonces ya, bien, bien, bueno, ¿y te sientes de 40? yo de, ahora mismo, 30, tengo 31, ahora mismo tengo 31, 31, volví para la universidad, para primaria, ya, total, vale, así que nada, el caso curioso, de Benjamín, me imputo, igual, bueno, nada, los quiero, les agradezco la conexión de hoy, era muy importante el debate, gracias, nenita, era muy importante el debate, de lo que está pasando en justicia, gracias, Elia, Elia, Reyes, pita se descojona, Alejandro, bueno, buenas tardes, gracias por estar conectado, aquí la gente, todo el mundo, mira estos directos, de cualquier parte del mundo, de cualquier parte de esta ciudad, madre mía, bueno, nenita, 55 años, eres una bebé, chica, una bebé, y Luis, que me mandó un mensaje personal, vale, muchas gracias por todo, a ti, cariño, Olga, me encanta oírte, yo también cumplo, hacia atrás, bellos y saludos al grupo, Axel, bien, López, una reina, igual que vosotros, bueno, nada, los quiero, Pochi, te quiero, Elsa, lo importante en tu corazón, gracias Elsa, bueno, dice Marta López, Sornio, está muy bueno eso de cumplir, para atrás, lo voy a implementar, chachas, es un consejo que les doy hoy, empiezan a cumplir años para atrás, vale, gracias Pita, dice Pita que tengo 25 años, la Pita me puso, te vas a decir a la edad, y es que yo de lejos no veo, yo de lejos no veo, Pita, yo de lejos no veo, bebé, bueno, fíjense ustedes, vamos a dejarlo aquí, nos vamos a ver la próxima semana, quiero que compartan este directo, con amigos, vecinos, conocidos, familia, es importante, que todo el mundo sepa, lo que está pasando en España, hoy, día 13 de abril, a las, 5 de la tarde, hemos empezado, este directo, estamos dando un saludo, a Fernando, del grupo Aristeo, gracias Carlos, para Fernando, y gracias, y saludos, a Narciso Rodríguez, que de verdad que él, por eso es más buena gente, se baña, tres veces al día, como le hice, Narciso Rodríguez, te vas a desgastar Narciso, de momento, así como te vas a convertir, en el fondo del bote, sobre todo eso, lo triste de todo esto, es que si te gustas, repites, y ahí tienes un problema, así que nada, los quiero, les agradezco la conexión de hoy, gracias a todos, por estar conectados, bienvenidos, nuevamente, y nos vemos, la próxima semana, vale, para hablar, de estos temas, tan interesantes, que van a ir evolucionando, en materia de extranjería, vale, sobre todo, en nacionalidad, para los descendientes, más que nada, por lo que se avecina, vamos a estar preparados, siempre les he dicho, en todos los directos, apercibidos, preparados, escuchando lo que está pasando, sígase preparando, no pierda el espíritu, hoy estuve en una consulta, con mi compañera Natacha, voy a hacer un paréntesis, y la señora, bueno, una de las señoras, claro, la señora ya tenía, todos sus documentos preparados, no sé para qué quería la consulta, pero no pasaba nada, vale, el tema está en el siguiente, señora, presente su expediente, lo tiene que presentar, no pierda tiempo, ni energía, vale, porque lo más importante, no es que le inscriban, el expediente, el expediente, ya está presentado, si el expediente, ya está presentado, usted tiene que esperar, a que lo inscriban, y ya a partir de ahí, va a poder evolucionar, esto es un mensaje, que le voy a dar hoy, día jueves, 13 de abril, quiero que lo sepan, vale, no se preocupe tanto, por, te quiero, hispanidad, no se preocupe tanto, porque, no le inscriban al expediente, que se lo van a inscribir, evidentemente, se lo van a inscribir, como por presentarlo, es más importante, que ese expediente, esté dentro, que esté fuera, vale, eso es lo más importante, y es el mensaje, que quiero que usted, se lleve hoy, vale, eh, mejor dentro, no, de todas maneras, de todas maneras, un beso para todos, suscríbase a nuestro canal, YouTube, Grupo Aristeo, es que, ¿sabes qué pasa? que es que los jueves, estamos aminorando, el porcentaje de horas, entonces, claro, ya nos ponemos así, como un poquito más densos, pero, eh, le auguro, un buen fin de semana, síganos en las redes sociales, suscríbase a nuestro canal, YouTube, Grupo Aristeo, les mantendremos informado, en materia de extranjería, inmigración, y emprendimiento, y...